El Centro de Información Profesional Bien amigos televidentes, nos encontramos en esta oportunidad en el interior de este centro superior como es Begalia, un mundo laboral en tus manos. Ese es el eslogan y estamos con el señor Román Paredes, quien es el administrador prácticamente de este centro de estudios. Bien, ¿desde cuándo se aperturó este centro tan importante aquí? En esta instancia saludar cordialmente a todos sus televidentes. Con respecto a la pregunta, bueno, estamos ya a puertas ya de celebrar el primer aniversario como de funcionamiento de la institución. Exactamente el 27 de este mes ya estamos cumpliendo el primer aniversario de vida institucional acá en la ciudad de Tarapur. ¿Con cuántos estudiantes inició Begalia el año pasado? Bueno, desde un principio tuve una acogida muy importante acá en la foto, puesto que se aperturó en primera instancia tres grupos, mañana, tarde y noche, los días lunes, viernes y en cada sección promedio de 20 a 25 alumnos se han inscrito desde un principio. Pero de ahí paulatinamente ha ido incrementándose y aperturaron también nuevos turnos, ¿no? Tanto ya los días martes, jueves y los días sábados. Quiere decir que hay turno de mañana, turno tarde y turno noche. Sí, así es. En turno de la mañana, por ejemplo, funciona de 8 a 11 de la mañana. En turno de la tarde de 2 a 5. Luego de ahí nomás empalman de 5 a 8. Y un último turno de 8 a 11 de la noche. Sí, bien. Ahora, ¿con cuántos alumnos cuentan ustedes y cuáles son las especialidades que ustedes brindan? Puesto que la gran mayoría de nuestros amigos, también en su gran mayoría de las damas hicieran de esta manera conocerlo. Bueno, actualmente contamos con un promedio de 190 estudiantes entre mujeres, básicamente son mujeres, hay algunos jóvenes también que están estudiando, puesto que es una carrera, son una carrera muy atractiva, ¿no? Bueno, lo que ofertamos es corte de cabello, tinturación, ondulación y lo que es maquillaje. Cada uno con su respectivo tiempo de módulo, que como lo llamamos, ¿no? Cada módulo, este, está entre 6 meses. Es decir... ¿Quiere decir que los que iniciaron el año pasado ya, ya hay una primera promoción? Eh, todavía. Sí, este, con respecto a los módulos de finalizar, sí ya terminaron, ¿no? Este, están empezando ya por terminar el segundo módulo del primer grupo, pero sin embargo, ellos te iban a promocionar, este, terminar los cuatro módulos, ¿no? Es decir, dos años. Sí, al terminar cada módulo, se les entrega un certificado, este, del módulo precisamente que han llevado, ¿no? Luego, ya, culminar los dos años de estudios, es decir, los cuatro módulos, ellos ya saldrán con un título tecnológico a la universidad. Me parece muy interesante. Y bueno, nos invita entonces para pasar a cada módulo de esta manera a conocer prácticamente el trabajo que realizamos. Sí, ¿por qué no? Muchas gracias. Nos encontramos con la profesora Carmela y Suiza Mendoza. Eh, profesora, estamos observando que muchas de las estudiantes están siguiendo práctica del maniquí. Sí, sí, sí. Esta es una especialidad que tiene diversas facetas. Coméntanos un poco lo que estamos observando. Sí, estamos haciendo, estamos en la práctica del maniquí, porque están en el segundo ciclo. Entonces, este, vamos a hacer, vamos a empezar con el maniquí lo básico. Entonces, vamos a ir por el proceso, proceso con los diseños. Los diseños, sí, también con los maniquí de fantasía, todo eso. Y también están en el segundo ciclo, están ya recién empezando la práctica. Quiere decir que esta es una primera etapa hasta el final, hasta ya, si viene el nivel profesional, competitivo a nivel internacional. Nos encontramos en esta oportunidad como alumnas, de igual manera también, de César. ¿Cuál es su nombre? César, ¿cómo te sientes si se desplegando? Muy bien, me siento feliz. ¿De aquí de Tarpoto? Sí, de acá de Tarpoto. Me siento muy feliz de estudiar aquí, de Gavia. Al término, ¿quieres contar también con tu propio asfalo? Claro. Muy bien. ¿Su experiencia usted, señorita, con su nombre? Liz. Liz, ¿cómo te sientes en regalia? Me siento bien. Lo que es interesante, me parece muy interesante la corbata que lleva ella, el color. Miren ustedes, este parte es el uniforme, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Usted también es estudiante o docente, estudiante. ¿Cómo se siente en estudiar en regalia? Me siento bien. Bueno, la buena vida que tiene regalia y gracias también a la directora y a la profesora también que nos va enseñando muy bien y estamos viendo adelante, gracias a Dios. Las profesoras, muy bien. Excelente. Sí, todo, excelente. Muchas gracias. Jimena, ¿cómo te sientes en estudiar en regalia? Muy bien. Muy bonito estar acá, aparte, aprendo bastante. Bueno, este también porque me gusta. ¿Te gusta? Me gusta la carrera. Veo que sí. Al terminar la carrera, ¿tú quieres contar con un negocio propio? Sí, exactamente, poner una estera. Lo interesante del caso, quiero que ustedes se den cuenta, el carné de la institución superior, el uniforme, como ustedes se dan cuenta, y sobre todo, esto es lo que realmente realza. Cuando ellas salen a la calle, se nota prácticamente el tipo de persona y los estudios que lleva a cabo en el S.S. Sí. Les felicitamos. Muchas gracias. 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 Vamos a hablar sobre el tema de corte de cabello. ¿Cuánto tiempo necesitan los estudiantes para esta manera? Tienen el conocimiento sobre esto. Bueno, en nuestro módulo estamos cinco meses para que las chicas aprendan a cortar y salen pues expertas en lo que es el corte de cabello. ¿Cuál son las diversas facetas que ellas pasan?